Música Prosiguiendo con nuestra visita acá en la ciudad de Lima, en Perú, nos encontramos en el distrito de Barrios Altos. Aquí se encuentra uno de los cementerios más antiguos del Perú, que es el Previstero Maestro, que fue inaugurado el 31 de mayo de 1808. Música En el cementerio Previstero Maestro están enterrados grandes personajes de la historia del Perú. Tenemos a Ciro Alegría, José Carlos Mariátegui, Ricardo Palma, Antonio Raimondi. Y en el año 2013, exactamente el 2 de julio, fue enterrado Marcela, quien es fuera la esposa de Javier Pérez de Cuellar. Música 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 Música